Noches para andas soñaba, bailando cantaba, bailando afinaba Yo la guitarra, tú el timbre, va a comenzar la barranda Viva la fiesta canaria, noche de taipas Muy buenas noches señoras, señores, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, todos los pueblos tienen su día en el calendario Y Canarias mañana celebra su fiesta grande, 30 de mayo, Día de Canarias Y nosotros por supuesto teníamos esta noche una cita obligada Teníamos que celebrarlo con todos ustedes con un programa especial Un programón que ustedes van a disfrutar en esta noche Nos hemos venido a un lugar muy bonito, uno de los mejores rincones de Canarias Estamos en Santa Cruz de Tenerife, grabando este programa especial En pleno baile de magos de la capital tinerfeña En las fiestas de mayo estoy en un entorno fantástico, en la calle de la Noria En una ciudad preciosa, ya se los dije, en Santa Cruz de Tenerife Hoy es una noche mágica, una noche en la que celebramos el orgullo de haber nacido en Canarias Y nosotros teníamos que poner toda la carne en el asador Por eso hemos convocado y formado a las muchachas y a los muchachos de nuestra parranda De la parranda, tres cuartos, que esta noche nos van a hacer un repertorio Donde harán un repaso por algunas de las piezas tradicionales de nuestro cancionir Y también algunas canciones populares llegadas del otro lado del Atlántico Y también hemos llamado a un buen rosario de cantadores de todas las islas Nuestras Islas Canarias representadas en este especial que celebra el orgullo de nuestra tierra Yo estoy muy emocionado, estoy que me subo por las paredes y me quiero tirar de un barranco Comienza Noche de Taifa y comienza como lo tiene que hacer una buena fiesta Canarias Con una isa, ¡péguenle fuego muchachos! No, 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 no No, 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 no Me van a salir No, 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 no Me van a salir jamás Me van a salir a la bar Me van a salir 800 herman De tanto cruzar Y la bar Melanie De tanto cruzar Me van a salir a escapar De tanto cruzar la mar Mi corazón se marea y confunde los puertos De Santa Cruz y las Palmas Mi corazón se marea y confunde los puertos De Santa Cruz y las Palmas Dice que no la quieres y vas a verla Pero la veredita no cría hierba No cría hierba, niña, no cría hierba Dice que no la quieres y vas a verla Oh, qué timbrillo y afina Para cantar esta isla Oh, qué timbrillo y afina Para cantar esta isla Si no te envales, compadre Que hasta mañana no hay prisa Que hasta mañana no hay prisa No hay prisa, que hasta mañana no hay prisa Que hasta mañana no hay prisa O qué timbrillo y afina Ahí te va la burla, ahí te va la albada, ahí te va el arrote con la sobrecarga Con la sobrecarga, con la sobrecarga, ahí te va la burla, ahí te va la albada Me lanzaron, te les traigo, el vino de Malvasía Me lanzaron, te les traigo El vino de Malvasía El vino de Malvasía Y el aroma de su playa Y el aroma de su playa El fuego de mi manzana Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esta noche no alumbra La farola del mar ¡Un campanario sonoro, y en las llaves una almida! ¡Un campanario sonoro! ¡Un campanario sonoro, y en las llaves una almida! ¡Un altar de plata y oro! ¡Y en el trono la negrita! ¡Un altar de plata y oro! ¡Y en el trono la negrita! ¡Sale el puntero al guerrero, baila su hermano Manuel! ¡Y en su barca Marcelino llega desde San Andrés! ¡Desde Milagro Rodríguez cantando vienen también! ¡Y se estira la parranda hasta ver amanecer! ¡Echa vino, echa vino, echa vino! ¡Echa vino para todo el camino! ¡Echa vino, echa vino, echa vino! ¡Y cantemos junto a los amigos! ¡A saber amanecer! ¡A saber amanecer! ¡Que ustedes, junto a nosotros, celebrando este especial de Noche de Taifas! ¡Ya les dije que habíamos invitado un buen rosario de cantadores de todas las islas! ¡Para celebrar este especial con nosotros, cantadores! ¡Que les voy a presentar de Tenerife! ¡Maricarmen Encinosos, de La Gomera! ¡Ester Gorrín, del Hierro! ¡Maria Candelaria Gorrín, de La Palma! ¡Inma Lear, de Gran Canaria! ¡Iván Quintana, de Fuerteventura, Raico León! ¡Y de Lanzarote, Iván Corujo! ¡Para esas siete voces, que suene fuerte ese aplauso! Muy cerquita de donde estamos, se siente el arrullo del mar. Un sonido que siempre ha estado junto al alma del canario. Que ha marcado el compás del latir del corazón de tantas canarias y de tantos canarios. Así como lo ha marcado el compás de una folía. Un género tan nuestro. Un género que nos identifica dentro y fuera de nuestra tierra. Desde Fuerteventura, La Gomera y desde El Hierro, vamos a escuchar unas buenas folías. ¡Gracias! 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 de Tenerife para Santa Cruz de Tenerife, pues celebra sus fiestas de mayo, sus fiestas fundacionales y para ello me gustaría saludar y agradecer la invitación a estar esta noche aquí a su alcalde, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife don José Manuel Bermúdez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Alcalde, muchísimas gracias por nuevamente Santa Cruz de Tenerife invitar a Noche de Taís más de más en este especial con el que estamos celebrando con todas las Canarias y todos los Canarios el Día de Canarias. Muchas gracias. Pues para nosotros es un orgullo como cocapital de Canarias capital de Tenerife y de la provincia es muy importante esta celebración donde nos sentimos orgullosos de ser Canarios. Alcalde, fiestas fundacionales de Santa Cruz de Tenerife, unas fiestas que tienen un marcado carácter tradicional, ¿verdad? Sí, 523 años de historia nos acompañan a Santa Cruz de Tenerife y todos los años lo hacemos con aquello que nos distingue, que nos caracteriza, con nuestro baile de magos, lo hacemos con los gorgoritos del parque, con la feria de flores, plantas y de artesanía, con nuestra romería de tince, lo hacemos con festivales folclóricos prácticamente todos los fines de semana en Santa Cruz hasta llegar al Día de Canarias. Una de las enseñas que más marcan ese carácter tradicional es el cartel anunciador que cada año sacan por las fiestas de mayo, lo estamos viendo en pantalla, platanera. Ahí están Carlota, que es la reina infantil y Cheyenne, la reina adulta, que fueron las reinas del año pasado y este año lo hemos dedicado especialmente al carácter agrícola que tenía Santa Cruz, que lo tuvo y fue muy importante porque fue uno de los municipios de Canarias principales exportadores de plátanos, teníamos muchas fincas de plátanos en el municipio y aprovechando el puerto pues teníamos una salida extraordinaria para todos esos plátanos. Al final la ciudad creció, ocupó esas fincas, fueron ocupadas por barrios y esos barrios forman parte hoy de nuestra idiosincrasia. No nos olvidamos del pasado y eso es lo importante. El autor del cartel es Álvaro Armas, lo felicitamos desde aquí por tan preciosa obra. Santa Cruz de Tenerife marcó un récord en el año 1983 en los carnavales con un baile con Celia Cruz y la Villos Caracas Boy. Un baile de magos como este, donde estamos grabando este especial de Lía de Canarias, que cada año suma más y más gente, no creo, alcalde, que algún año deberíamos empeñarnos porque también es posible que en este baile de magos se marque un récord. Bueno, nosotros tenemos una previsión de participación para estar aquí de unas 10.000 personas. Hay 700 mesas cubiertas, cubiertas desde hace días ya y por lo tanto vamos a tener mucha gente. Sería cuestión de planteárselo. Habría que plantearlo, ¿verdad? Oye, me llama la atención mucho, alcalde, que lo veo correctamente vestido, cosa que a veces, bueno, deberíamos mejorar. ¿Usted cree que la responsabilidad en el uso de la vestimenta tradicional, las instituciones deberían implicarse un poquito más? Es muy importante. Yo hace unos días salía de mi casa, cuando fui a la romería de Tinsel, salía de mi casa con el traje de mago. Y me llega un señor y dice, ¿qué bien va usted disfrazado? Casi no lo mato. De mago no se va disfrazado, se va vestido y con orgullo. Y hay que intentar poner todo el empeño por hacerlo de la manera tradicional, esa manera que nos distingue y nos hace ser diferentes, ser canarios, ser tinerfeños, ser chicharreros. Para mañana, día de Canarias, día de nuestra comunidad, ¿qué desea el alcalde de Santa Cruz? ¿Cómo ve Canarias dentro de unos cuantos años? Pues yo lo que deseo es que las cosas vayan a mejor y más rápido, sobre todo más rápido. Ir a mejor parece que están yendo poco a poco, pero necesitamos que las cosas vayan más rápido, porque la gente que lo está pasando peor lo necesita. Necesita que esa mejoría se note, se note en la calle, se note en la familia y que además sea más rápida. Eso es lo que deseo para mi comunidad. Y luego también deseo que en un día como ese nos sintamos orgullosos de ser lo que somos. Somos distintos, somos diferentes, formamos parte del Estado, de Europa, pero somos como tenemos que ser los canarios, como hemos sido siempre. Bueno, alcalde, pues muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este especial Día de Canarias de Noche de Taifas. Muchísimas gracias también por nuevamente abrirnos las puertas de la capital de Tenerife para desde aquí, desde este maravilloso entorno creo que inigualable en Canarias, eso que tenemos muchísimos rincones bonitos en nuestras islas, poder hacer este especial. Muchas gracias. Gracias por apostar por Santa Cruz, el corazón de Tenerife. Gracias. Con José Manuel Bermúdez, alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, vamos a continuar la fiesta, la fiesta y la parranda. En esta ocasión escuchando unos aires de la isla de Gran Canaria, unos aires vivitos, alegres, contentos, animados. Vamos a escuchar Seguidillas de Gran Canaria. Seguidillas me pide, de Cuba las quiere, de Cuba las quiere, o de las amarillas, o de las amarillas, o de las verdes, o de las verdes niñas, o de las verdes. De la palma venimos con alegría, con alegría, para cantar al coro, para cantar al coro, la Seguidillas, para cantar al coro, la Seguidillas. A la torre más alta se sube el viento, se sube el viento, pero más alto sube, pero más alto sube mi pensamiento. Mi pensamiento, niña, mi pensamiento. Cuando vienes del campo hoy, vienes a irosa, vienes a irosa, vienes a irosa, vienes coloradita, vienes coloradita, como una rosa, como una rosa, como una rosa. Salta por la muralla, salta si puedes, salta si puedes, salta por la muralla, salta por la muralla, si a ver me vienes, si a ver me vienes, si a ver me vienes. Amarillo es el oro, blanca es la plata, blanca es la plata, dinero son los ojos, dinero son los ojos, que a mí me matan, que a mí me matan. Dicen que no la quieres, ni vas a verla, ni vas a verla, pero la veredita, pero la veredita, no cría hierba, no cría hierba, niña, no cría hierba. Mayo mes de Canarias y de las flores, y de las flores, que viva nuestra gente, que viva nuestra tierra y nuestro folclore, que siempre se respeten las tradiciones. ¿Saben ustedes por qué el 30 de mayo se celebra el Día de Canarias? A ver, por ejemplo, ¿tú te lo sabes? No. ¿Tú te lo sabes? Tampoco. ¿Y tú te lo sabes? No. Bueno, cuando Canarias comenzaba a dar sus primeros pasos como autonomía, tras aprobarse el Estatuto de Autonomía ya por el año 1982, el diputado de la Unión del Pueblo Canario, Osvaldo Brito, portavoz del Grupo Mixto, presentó una proposición no de ley, donde requería celebrar el Día de Canarias. Y él proponía una serie de fechas que consideraba importantes en la historia reciente de Canarias. Pues, por ejemplo, proponía el 11 de julio, pues el 11 de julio de 1912 tuvo lugar la Ley de Cabildos, donde fue la primera experiencia de autogobierno insular. También propuso el 21 de septiembre, porque el 21 de septiembre del año 1927 tuvo lugar la División Provincial de Canarias. La provincia de Santa Cruz de Tenerife o la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Ninguna de esas dos fechas fue aceptada. También alguien propuso que fuera el 10 de agosto. Pues el 10 de agosto de 1982 fue cuando se publicó el Estatuto de Autonomía de Canarias. También fue rechazada entonces, como se llegó al 30 de mayo. Bueno, en la sesión del Parlamento Provisional del 9 de marzo de 1983, el portavoz del Grupo Socialista, Augusto Brito, propuso que la fecha de celebración del Día de Canarias fuera el día en el que se constituyera el primer Parlamento de Canarias después de las elecciones autonómicas de ese año. Ese día fue el 30 de mayo. Mañana hará 34 años de esa fecha. Por eso se celebra el 30 de mayo el Día de Canarias. Además, una fecha donde fue presidente del Parlamento de Canarias, Pedro Guerra, y presidente del Gobierno de Canarias de aquella época, don Jerónimo Saavedra, que sabe que en este programa le tenemos muchísimo cariño y le mandamos un beso muy fuerte a Jerónimo, tan importante en la historia de Canarias. Un beso, Jerónimo. Hay gente que le parece bien la fecha, que le parece mal, hay cuestiones políticas, históricas, culturales, pero lo cierto es que con el paso de los años, el 30 de mayo, se ha convertido en una fecha donde exaltar el amor por nuestra patria, por nuestro país, por Canarias, por nuestra tierra. Con ese mismo amor que nosotros estamos profesando en esta noche, en este especial de Noche de Taifa, vamos a escuchar otro de los géneros que más hondo cala en el corazón de todas las Canarias y de todos los canarios. Disfruten, deleitense con estas malagueñas. Yo fui gente y sueñando. Yo fui quien te hizo llanto y te colgó. Yo fui quien te hizo llanto en la caja. De encarnado, azul y blanco, yo fui quien te quiso tanto. ¡Gracias! Si tuviera que morirme. Si tuviera que morirme. Sin decirte que te quiero. Le pido permiso a Dios. ¡Gracias! Si tuviera que morirme. ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón sin esperanza. Corazón sin esperanza. Corazón sin esperanza. Lloras tu tiempo perdido. Solo llorando descansar. Descansar. Corazón sin esperanza. Y un corazón afligido. Lloras tu tiempo perdido. Aplausos Ahí teníamos esas malagueñas en las voces de Esteban Gorrín desde La Gomera, Marical Menel Sinoso desde Tenerife y Raico León desde Fuerteventura. Malagueña, sentida. El aplauso muy fuerte para esos tres cantadores. Ya les dije que esta noche también iban a sonar canciones que llegan desde la otra orilla. María, nosotros sentimos mucho apego por las rancheras, por las mexicanas. Vamos a escuchar una que se llama Prisionero de Tus Brazos. Seguro que muchos de ustedes la conocen. La cantaba Antonio Aguilar, fallecido en 2017. Lo llamaban El Charro de México. Pero nosotros, en nuestra parranda tres cuartas, también tenemos nuestros charros. Juan Antonio González, Mateo Felipe y Javier Alvedo. Prisionero de Tus Brazos. Si me matan no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma, tú jamás debiste dudar de mí. Si por algo me llevaba preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con el precio de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre, mi alma estaré pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con el precio de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. La parranda tres cuartas está conformada por muchos amigos. En verdad, hoy se han acercado a este especial día de Canarias amigos de todos lados. Amigos que tenemos en el público, los amigos cantadores de todas las islas, amigos de la parranda. Uno de esos grandes amigos, que ya ustedes lo conocen porque ha estado en Noche de Taifas muchas veces, es Mateo Felipe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí vamos, ahí vamos, escapando como se puede decir. Muchacho, pero qué buena está sonando esa parranda, ¿no? Hombre, estando solo somos los mejores. ¿Ya habéis visto? No, él no se queda atrás. Oye, Mateo, es muy raro ver un chico tan joven que tenga tan interiorizado el mundo rural como lo tienes tú. Tú eso lo sientes, ¿verdad? Yo eso lo siento, lo llevo dentro y es lo que le he dado. Y lo llevaré pues hasta que esté por esta tierra. Yo creo que siempre te he visto, cuando nos hemos visto por ahí, somos bastante amigos, siempre te he visto con el sombrero puesto. ¿Eso es por algún motivo o por qué? Sombrero, el que trabaja en la tierra y lo quema el sol, tiene que ponerse el sombrero, porque si no, yo que tengo colores, imagínate tú si no me lo pusieras. Pero porque tú trabajas en la tierra, cuéntame a ver, ¿cómo es el asunto? ¿Tú trabajas en el campo, trabajas en la tierra? Yo vengo de cocina y pastelería y salte a un mundo totalmente contrario, ya lo traía desde pequeño, porque en casa pues somos de un mundo rural y siempre hemos sembrado, hemos tenido animales y trabajar la tierra, pero ahora pues estamos a lo grande, ¿no? Tenemos pues en torno a 50.000 metros de papa sembrado y 50.000 metros de cereal. ¿Y dónde está eso? Eso está en Ico del Alto. En Ico del Alto, en los Ralejos, en Tenerife. Sí. Ya te digo que es muy raro encontrar un chico tan joven que se dedique, cuide y conserve esos oficios tradicionales. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 23 años. 23 años. Cuando vas por la calle y ves otros pibes, otros chicos de 23 años, ¿tú te sientes raro? Bueno, yo aquí también presente, hay una amiga, una vez teníamos una conversación sobre eso y dice, es que tú eres raro, tú no eres común a los demás chicos de tu edad. Le digo, pero ¿dónde hay un canon que diga que quién es raro y quién no es raro? Esa es una de las grandes verdades que esta noche se podrán decir aquí. Porque para ti, bajo tu opinión, ¿qué es el campo? ¿Qué es para ti la tierra? El campo es, primero, sentir el trabajo y que te guste lo que estás haciendo. Que no vayas al campo porque tú digas, pues voy a echarle una mano a mi padre que va a sembrar papas el sábado y no ve la hora de entrar en la tierra para salir, ¿no? Yo me levanto por la mañana y entro en el campo a lo mejor a las 8 de la mañana y a las 10 y media de la noche todavía estoy en el campo, aunque sea con luz, pero estoy en el campo todavía. Eso para mí es vivir la tierra y es lo que me gusta. Cuando tú sabes que mañana es el día de Canarias, 30 de mayo, ¿qué pasa por el corazón en el día de nuestra tierra? Pues primero llevar con orgullo el ser canario. Para mí, todos los que estamos aquí esta noche somos privilegiados de poder vivir en esta tierra, que tenemos una riqueza muy grande, que tenemos que saberla explotar y tenemos que saberla preservar, que es lo más importante. No estamos en unos carnavales, estamos en un día de Canarias y desde mi punto de vista, cada día me enorgullezco más porque parece que la gente se va concienciando un poco. Veo que la gente tiene más apego a su tierra, ¿no? Y veo como que el ser canario, el orgullo de ser canario se preserva más que antes. Esta noche, de verdad que el privilegio es de nosotros por poder contar en este especial con gente como tú. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de TAC. Muchas gracias a ustedes. Con Mateo, con los cantadores, con nuestra parranda a las tres cuartas, vamos a escuchar una segunda tanda de Folía, con más cantadores que se suman desde todas las islas. Antes escuchamos a uno, ahora vamos a escuchar Folía en las voces de los otros. Folía. Estas son folías las que voy cantando, en el alma el pueblo las sigue guardando. Hoy, cada día, hoy en mi tierra hay un misterio profundo, un misterio. Hay un misterio profundo, que en ocho islas encierra, lo más bonito del mundo. Soy canario y en mi tierra hay un misterio profundo. Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor, hay amor, hay amor, todo el mundo en contra, yo solo a favor. El amor y la folía son siempre las mismas cosas. Son las lindas Son siempre las mismas cosas Como el olor y las cosas Como tu alma y la mía Como el olor y las cosas Como tu alma y la mía El amor y la folía Son siempre las mismas cosas Se murió Venezuela Se parió la vaca El amor los mismos Quédamos en casa Bendita la tierra mía Que el fuego le dio la muerte Que el fuego Que el fuego le dio la muerte Y al final tuvo la suerte De hallar en la muerte viva Y al final tuvo la suerte De hallar en la muerte viva Bendita la tierra mía Que el fuego le dio la muerte Que el fuego le dio la muerte Cánteme Cánteme Y cánteme una folía Porque el fuego le dio la muerte Porque el fuego le dio la muerte Y su voz es mi alegría Porque el fuego le dio la muerte Porque el fuego le dio la muerte Y su voz es mi alegría Siéntese a mi lado madre Y cánteme una folía Dice Marichal Dice Marichal Que las niñas guapas son las del goclar Y al reloj y a rozo para bailar. Buenas noches, Madalena, feliz día de canarias, pero qué guapa te veo. Gracias, Vicielo, ¿te gusta? Sí, me encanta, me encanta, pero oye, ¿por qué vienes tan tapada? Ay, claro, es frío, coño, pero mira, cuidadito, ¿eh? Porque yo tengo el traje típico de Lorotaba reconocido en el mundo entero. Mira, inspirado en el traje antiguo de la familia Monteverde y confesionado en Nicol Alto, en Tenerife. Muy bien, Madalena, muy, muy, muy bien, me acabas de dejar boquiabierto, no sabía que tú sabías todo eso. Pero, ¿qué se ha creído el bobo este? Mira, si tú crees que yo soy una ignorante, estás muy equivocado, ¿eh? Yo, por todos lados, voy correctamente, como uno tiene que ir, con la presencia de la persona. Pues sí, muy bien, bastante bien que me... Pero mira, aprovecha y lúcelo, quítate eso, lúcelo. Que no, que no con frío. Madalena, lúcelo y después te lo pones. Que tengo frío, coño, que es bajadero. Madalena, va acá, Madalena. Pero muchacho que no sea un bajadero, mira. Lúcelo, ay. Madalena. Eso te queda, chico. Esta mierda se me encogió, coño. Me la cortaron por debajo. Pero, ¿y tú, muchacha? ¿Tú cuando saliste de tu casa no te fijaste? ¿Te quedas chico? ¿Y qué quieres tú? Si yo no tenía más. Esto está nuevo todavía. ¿Cómo que nuevo? ¿De cuándo es ese traje, Madalena? Pues yo hice, coño, la primera comunión. Ah, nuevito, nuevito. Ya veo que está nuevito. Que está bueno todavía, hombre. Mira, de aquí me queda estupendamente. Estas pobres no me crecieron más. Se me quedaron como higos pasados, coño. Lo que se ve es que de abajo estira apenas. Pero mira, eso yo le pongo. Un volante o le pego un retalgo. Yo las heito, yo las heito. Pues arréglalo porque así no estás yendo bien, ¿eh? Arréglalo, ¿eh? Mira, viniste sola a este especial de Lidia Canarias. Mira, iba a venir con Merceditas, la del Barranco a la laja. Ajá. Pero ella quería conocerte personalmente. Pero mira, al final no pudo ser. ¿Qué pasó? El marido la tiene agotada, perdi. Agotada, ¿y eso por qué? Mi niño la tiene reventada. Ese hombre con los años, eso es un animal en la cama. ¿Qué me estás contando? Le hace, a ver, Madalena, de sus intimidades, pero le hace el amor como un salvaje. ¡Se mea la sábana! ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Yo pensé que te estabas refiriendo al ámbito íntimo, perdón. Perdona, perdona, perdona. Mira, Perlmín. Merceditas hace que no come caliente. Más de 20 años, mi niño. Ay, Dios, perdón. Rodella con el marido. Es como la Coca-Cola. ¿Cómo que como la Coca-Cola? Sí. Primero normal. Después like y ahora cero. Cero, cero. Siéntate para ahí, anda. Siéntate para ahí que vas a seguir disfrutando el programa. Estate sentada ahí. Ay, pero... Bueno. Qué bueno. Siéntate tranquila ahí. Vamos a continuar disfrutando de esta noche y ahora, como siempre, tenemos que poner aquí dos rombos. Yo nomás, aquí, dos rombos. Yo nomás responsable de lo que pueda pasar con la parranda tres cuartas y con los cantadores que esta noche nos acompañan. Vamos a escuchar unas polcas. Y he abierto una nota aquí, que son piconas, ¿eh? Vamos a escucharlas. Que vamos a echar la porfía, pero pido por favor, que después nadie me diga que soy un abusador. Tú serás buen labrador, pero yo he sido contraria al labrador que no tenga la camienta necesaria. Ay, amiga de la palma, voy a darte un buen consejo con las manos de chicharro. No te toques el pañuelo. Quisiera ser papagayo y tener plumas azules para calarme en tu padre sábado, domingo y lunes. Sexo duro y rock and roll es lo que te hace falta a ti, que vienes de santurronas y te las comes así. Tu madre estará orgullosa de tener un hijo fino, más le valiera tener en el chiquero un cochino. Hay que ver cómo están las muchachas, se les hierve hasta la sangre. Pa' mí que tienen un gato con frío y pasando de hambre. Eres chiquito y redondo como un granito de trigo y cuando tu madre caga se limpia el culo contigo. Esta chica que ha cantado está muy poco preocupada, el novio le dice que canta de lo otro nada. Pa' quisiera hacer cebolla y me pliquen en un plato y no tener que cantarle a semejante a redrancón. Las chicas de Nochie de Taifa usan faldas con volantes, con rejillas en las bragas pa' que el pajarito cante. Ajá, yo vacía la ventana, mira lo que va volando, son las bragas de tu hermana que las reventó cagando. Cuando entras a Santa Cruz, lo primero que se ve son las bragas de esta muchacha, estampas en la pared. Sí, Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente. ¿Cómo no se muere tu madre que se la clava a tanta gente? Mi madre es más lista que tú que al llegar de Buenos Aires trajo una chapa en el culo. Ay, ya no la clava nadie. Que tuviera un almiré y pimienta que matar para darte por los besos pa' que aprendas a cantar. Pa' que yo aprenda a cantar. Yo siempre he sido un chiquillo y cantadora como ustedes, me las meto en el bolsillo. Cállate, bobo, rebobo, que tú no sabes cantar, que por la boca te cabe un burro sin destripar. Te estoy yo mirando a ti del derecho y del revés, mi vez más de culo ampligo que de cabeza a los pies. Ese hombre que está ahí tiene la pierna cruzada, tiene la costa empalmada apuntando para ti. Allá arriba está Mateo, con la luz en el pajar, arrascándose los huesos, preguntando por Pilar. No hay un árbol como la uva, ni árbol como el madroño, ni estropajo pa' la u, como los pelos del fútbol. Las chiquitas de noche de taifa tienen el chichipelón de subirse a las palmeras y bajar al restregón. A los hombres los comparo con un saco de cebolla, saco uno, saco otro, todos salen gilipollas. Tú eres la cabra más negra de todita mi manada, fuerte boquita que tienes pa' pegarme una mordida. El hombre que está meando y en el suelo no hace espuma, ese sí que está jodido, le falta tinta en la pluma. Tres metros tengo de pieza enrollado en la cintura, si te la llego a meter, te revuelvo la asadura. Si yo fuera Superman, te llevaría volando, pero como no lo soy, te jodés, vas caminando. La despedida les doy, ya me voy pa' Gran Canaria, vivan todos ustedes en el día de Canarias. Es que me van a cerrar el programa, un día me van a cerrar, me van a trancar el programa por decir todas estas cosas. Magdalena, estuvieron calentitas las polcas, ¿eh? Calentitas, calentitas, calentitas. Mira, me persioné y todo, ¿eh? Mira, mira, una cosa que te quería preguntar, ¿tú alguna vez has viajado con navier armas? Sí, señor, pues claro. Mira, me chispeaste, ¿eh? Mira, Pelvi, yo cada vez que tengo que viajar por Chipiélago Canario, me amonto en un barco de esos, me dejan llevar a Poyote y todo, mi cielo. ¿Te gusta entonces? Mira, bienísimo, bienísimo. Eso es como una nave espacial. Sí. Fíjate tú que yo estoy pensando en que cuando me ponga vieja, en vez de que me metan en el asilo, que me metan en un barco de esos, hasta que me muera. ¿Qué dices? ¿Pero vivir en un barco? Sí, señor, con mi capirote privado y todo. Camarote. Mira, pero es que al mes sale mucho más barato que un asilo. Las monjas del asilo del Barranco de la Laja te piden un dineral, mi cielo. Ya yo hablé con navier armas. Pero tú estás hablando en serio. Oye, me ponen todas las comidas varias, me ponen lavadora, secadora, división, me dejan tener una cabra, champú, ¿qué más quiero, coño? Ay, madera, pero qué sé yo, vivir en un barco es como medio raro, ¿verdad? Y mira, si acaso me muero, ellos se encargan de todo. Como Crubelo, allá, Casimiro Crubelo, en la Gomera, que paga los entierros, pues ellos se encargan también. Pero mira, a mí eso te pagan los entierros y todo, me parece. Sí, señor. Si me muero en el barco, me lanzan para la mar. Y si estoy jodiendo mucho, se estrellan contra el muro y se acabó todo. ¿Lo puedes creer? Me voy a meter a eso. Bueno, vamos a brindar y mientras tanto, ustedes no se vayan porque tardamos un minuto en volver con navieras armas y enseguida volvemos. ¡Salud! ¡Végana y ponan al lado del barco! ¡Végana y ponan al lado del barco! ¡Végana y ponan al lado del barco! Aquí continuamos en la víspera del Día de Canarias, del día grande de nuestro archipiélago. Ya les dije a ustedes, en Santa Cruz de Tenerife, por cierto, ya les dije a ustedes que muchos amigos se reunían en esta noche de Taifa. Ya ustedes lo han visto en toda esta noche. Uno de los hocicos más conocidos de Canarias, Iván Quintana. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Como dice Mateo, escapando. Oye, tengo que decirte que eres bien cochino con las polcas, ¿eh? Bueno, pasa que me buscan la lengua porque yo no soy tan malcriado. Pero mira, ¿y qué piensas tú, Iván, de esa gente que dice que, por ejemplo, en las polcas no tenemos que ser tan malcriados? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que, como bien dice la palabra folclore, es la expresión del pueblo. Entonces, a algunos les parecerán mejor y a otros peor. Unos hablarán más cochinos, otros menos cochinos. Pero sí es verdad que, como estamos en un país libre, siempre y cuando no haya una ofensa mayor, también hay que darle tal cual como corre la vida. Hay que sonreír un poco e intentar que, gracias a la música, se nos haga al ratito un poquito más agradable. Nosotros hemos sonreído y contigo, ¿o no? Claro que sí, Iván. ¿Cuál es tu referente en el ámbito del folclore tradicional de Canarias? El folclore tradicional de Canarias, a lo largo de su historia, que no ha sido chica, ha tenido muchos referentes. En cada una de las islas han habido cantidad de generaciones y de personas que han destacado en él. Cada uno en sus géneros y en sus estilos. Y, bueno, sobre todo la gente mayor, que es quien nos han dejado ese legado que ellos han preservado y que han mantenido. Y nosotros, pues, intentamos recogerlo y difundirlo de la misma manera que ellos nos los entregan. O, por lo menos, mantenerlo. Siempre innovar un poquito, pero manteniendo siempre una raíz de las cosas. Iván, eres un chico muy, muy, muy joven. Somos casi de la misma generación, de la misma quinta. Eres conocido en toda Canarias. Bueno, soy más viejo que tú, pero tampoco me pongo esa cara, chico. Eres conocido en toda Canarias. Visitas las fiestas, romerías, de todos los lugares. Y siendo tan joven, te pregunto, ¿te da miedo en algún momento meter la pata en algo? ¿Meter la pata? Yo creo que como humano no meto la pata una y dos veces, sino que muchas veces, y no solamente en el folclore, también en la trayectoria de la vida, ¿no? Tenemos que tener la capacidad, y yo creo que la tengo, que cuando meto la pata soy capaz de decir, he metido la pata, ¿no? Y de verdad que prefiero que la gente me considere mejor persona que cantador. Porque, como te decía antes, las voces van y vienen, y la persona siempre permanece. Y aquí lo hago público, y se lo digo a todos ustedes, a compañeros, si alguna vez he metido la pata, perdóneme. Iván, no solo eres cantador, sino también un muy buen bailador. ¿A ti qué te gusta más, cantar o bailar? Eso es como preguntarme, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Bueno, yo lo vivo, lo vivo y lo siento. Entonces, en cada uno de los momentos, tanto esté bailando como cantando, me siento como que esto forma parte mía, ¿no? Y lo vivo, pero realmente no tengo un género determinado. Eres un gran bailador, además, me consta, de los oficios tradicionales. La tejiduría es uno de tus fuertes ahora mismo, ¿de dónde estás aprendiendo? ¿O dónde has aprendido? Bueno, también soy un culo inquieto en ese aspecto, en lo que tiene que ver con tradición y con cultura en Canarias. Me gusta recorrer los pueblos, hablar con su gente, hablar con la gente mayor, y que todas esas cosas, que bueno, que se van quedando en el tintero y en el olvido, ¿no? Con la artesanía tuve yo una gran pelea y la sigo teniendo, y aprovecho de los medios de comunicación, como son este, para decirlo, en el que, por desgracia, ¿qué está pasando en Canarias con la artesanía tradicional? Que vamos a la feria de artesanía y encontramos más valor en las pinturas, en los salsillitos, en un señor con un soplete haciendo un caballito de cristal. Yo creo que también eso es artesanía. Pero en una feria de artesanía tradicional de Canarias, los cesteros se están muriendo, nadie quiere hacer cesta. Con los sombreros lo mismo, con la lana lo mismo. Ya en Canarias, gente que trabaja en la lana del país, la lana de las ovejas, contados con los teos de mis manos. Con Juan Rodríguez en la Laguna, que desde aquí aprovecho y le doy un cariñoso y fuerte abrazo, porque él ha sido como un padre dentro de lo que es la artesanía, siempre tuve ese gusanillo por ver cómo hilo a hilo se confeccionan y se realizan los trajes tradicionales de Canarias. Cómo es todo el proceso. Él ha sido uno de los que más me ha ayudado y me ha empujado a seguir. Y después también, pues esos sombreros, cestas, cualquier cosa que sea tradicional y que se haga con las manos. En pantalla estamos viendo algo del trabajo que has ido desarrollando con el paso del tiempo. Y de verdad, te felicitamos, Noche de Taifa, por tu buena ser, tu buena voz y tu saber estar en cada una de las expresiones populares de Canarias. Que es muy raro que haya alguna fiesta por las islas y no verte el hocico. Y sabes que en este programa te tenemos muchísimo cariño. Muchas gracias a todos. Iván. ¿Cuál es, en el ámbito del cancionero tradicional, cuál es tu canción o tu pieza favorita? Pues una de mis piezas favoritas, que se ha perdido por costumbre también, es la isa de Salón o la isa de Gran Canaria. Hoy tenemos solamente conocidas como la, lo más conocido es la isa parrandera. Pero es verdad que la gente mayor también recuerda esas isas de Salón que se bailaban con otra cadencia y se cantaban pues con unos aires más cadenciosos. Hay mucha gente mayor por ahí, Iván. No sé si te sucederá lo mismo. Hay mucha gente muy mayor que cuando he conversado con ellos no me hablan de isas. Me siguen hablando de jotas. Me hablan de la jotas. Tócate una jota, échate una jota. Todavía queda esa reminiscencia que es innegable de donde se desengajó la isa. Es que la isa viene de la jota, de la jota de España. Todo tanto como la isa, como la folía, como las malagueñas. Nos vienen a nosotros después de la conquista, esos barcos que venían. Hoy precisamente en Santa Cruz de Tenerife estamos celebrando esas fiestas fundacionales que trajeron, un poco más tarde, todos esos sonidos hasta Canarias. ¿Te parece, ya que es tu favorita, tu preferida o una de tus más queridas piezas musicales de repertorio que te eches una isa de Salón? Además se la quiero dedicar a uno de los grandes cantadores que parió esta tierra, Tenerife, como fue Dacio Ferreira, uno también de los referentes. Y bueno, de allá donde esté quiero dedicársela pues con todo el cariño del mundo. Amigo, compañero, maestro, cante usted esa isa de Salón. Muchas gracias, Iván. ¡Gracias! 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 Gran Canaria está dormida con el arrullo, con el arrullo. El mar, no la despierte y si le ño déjala aún. Déjala aún descansar. Déjala aún descansar con el arrullo. Con el arrullo del mar. Déjala aún descansar con el arrullo. ¡Arriba! 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 Ya les digo a ustedes que como siempre es unos minutitos y enseguida regresamos. Estamos en Santa Cruz de Tenerife celebrando este especial del Día de Canarias, mañana 30 de mayo. Y lo estamos haciendo con una noche mágica, formidable, con la parranda tres cuartas y también con un rosario de buenos cantadores que esta noche nos acompañan. Piensen ustedes que en un día como hoy, en un programa como el de hoy, que está siendo maravilloso, hay un autor, considerado el padre de la canción canaria, uno de los padres de la canción canaria, que no podía faltar, teníamos que evocarlo de alguna manera. Es Néstor Álamo, que es autor de una de las canciones más cantadas en toda fiesta canaria que se precie. Nuestros chicos y nuestras chicas de la parranda tres cuartas no han querido desaprovechar la oportunidad de entonarla para que todo el público que está aquí cante, para que ustedes en casa se levanten, se pongan a bailar, ¿qué cosa? Andrés, Andrés, repásate el motor. Vamos a escucharlo. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! Si me la diera su madre, si me la diera su madre, si me la diera su madre, ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! Andrés, Andrés, repásate el motor, que se sale el agua por el carburador. Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Y te atifes, y te acogas, y te haga derogar, que yo nunca he pretendido, Nacimos de tal farrales, nacimos de tal farrales, nacimos de tal farrales, ni te aspires ni te ancojas, ni te hagas de rogar. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Hoy es un día muy importante, hoy está cumpliendo años una persona que en este programa le tenemos muchísimo cariño y en el ámbito personal es prácticamente un hermano para mí, es Sergio González, compañero de producción de Noche de Taifa. ¡Feliz cumpleaños! Es más bueno, es más bueno, yo lo quiero más, es que lo quiero más. Vamos a cantarle cumpleaños, venga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Ay Dios, que me vuelvo loco que lo quiero un montón Bueno, pero fíjense ustedes Las cosas de la vida Siempre en esta vida hay una de cal y una de arena Y también en este programa especial Me gustaría mandarle un cariño Muy, muy, muy grande a nuestro técnico De sonido habitual de Noche de Taifas, Carlos Mas Porque en el día de ayer falleció su madre Bueno, Carlos Mas, que desde aquí te mandamos El mayor de los cariños de tu casa De tu programa y de verdad Que esa situación que algún día Todos los hijos tenemos que pasar Te sea lo más leve posible Y lo más importante, que el recuerdo Siempre esté en tu corazón Un abrazo, Carlos Una segunda tanda de nuestro canto más melancólico Que se ha convertido en eso Con el paso de los años Pues en su origen no hay escrito Ni hay documentado que haya sido así Es el canto con el que el canario expresa la pena Ya antes escuchamos a una serie de cantadores Pero dejamos de escuchar a otros Que son los que las van a interpretar en esta ocasión Vamos a escuchar Maragüeña 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 Yo de mi casa me fui Yo de mi casa me fui Yo de mi casa me fui Porque me fui Porque me corrió mi padre Porque me corrió mi padre Cieguita en contra de mi madre De tanto yo No me fui 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 ¡Ancianita en el asilo! ¡Lloraba desconsolada! ¡Un hombre la visitaba! Diciendo que él era su hijo Pero el ñañá no se acordaba ¡Lloraba desconsolada! ¡Lloraba desconsolada! ¡Lloraba desconsolada! ¡Lloraba desconsolada! ¡Ya no las puedo olvidar! ¡Lloraba desconsolada! ¡Lloraba desconsolada! ¡Lloraba desconsolada! Cuando se ponía a llorar Y a mi isla Vélem al mar Vélem al mar Quisiera morir por mí El sepulcro de mi madre El sepulcro De aquel ángel Que fue la que me dio el ser Quisiera morir por mí Que fue la que me dio el ser En las voces de María Candelaria Borrín desde El Hierro Inma Leal desde La Palma Iván Quintana desde Gran Canaria E Iván Díaz desde Lanzarote Que antes lo llamé Corujo Pero no, el apellido es Díaz Un fuerte aplauso para ella Vamos a escuchar ahora una canción Que tiene un rollo de pegajosa Como que se le pega uno en el cuerpo Le dan ganas de bailar Se llama Las cerezas Una canción Que popularizó El grupo Los hermanos Carrión Grupo mexicano Que tuvo su época De apogeo En los años 60 70 Del siglo XX Habla de esa Roja Fruta Oscura Y además Habla de la madurez también De una chica Pues dice que el sol Desea que caiga sobre sus labios Para que día a día Vaya madurando Diganme ustedes esas cosas Vamos a escuchar La cereza En las cerezas Están maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Sobre tus labios Se posará Y tu boquita Día tras día Madurará Para mí O para mayo Que me entrena La primera Prueba de amor Para mí O para mayo Venga Un poquito de coraje Y te besará Que las cerezas Están maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Para mí Para mayo Para mayo Que me ofrezca la primera prueba de amor Para mí Para mayo Para mayo Tendrá Un poquito de coraje Y me besará No sé si se habrán fijado, me imagino que sí, que cada uno de los cantadores que han venido de nuestras siete islas llevan en su vestimenta el traje tradicional de cada una de las islas, tenemos Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro, La Palma y La Gomera y eso dignifica muchísimo en un día como hoy y en un día como mañana, Día de Canarias, nuestro tuendo tradicional. A mí me gustaría también agradecer al señor Juan de la Cruz, Dulce Rodríguez, Diego Ubaldo, que me han ayudado a mí también para hoy estar decente. Fíjense ustedes que hasta me hicieron quitarme el pendiente, casi nada. Para todos ellos, muchas gracias y a los cantadores, muy bien. Cantadores y también nuestra parranda, que también vinieron como Dios manda y como tiene que ser. Ya a lo largo del programa hemos hecho esa reivindicación sobre nuestro atuendo tradicional, sobre nuestra vestimenta, nuestra forma, la forma que el canario en algún momento de nuestra historia ha tenido de vestirse. Ir a una romería, ir a una fiesta, ir a cualquier celebración, no es ir de carnavales, no podemos ir disfrazados. Los pendientes, aunque a mí me gusta mucho el mío, los pendientes sobran, los relojes sobran, las gafas sobran, los tenis sobran, los calcetines largos sobran. Para dignificar al canario, para que desde fuera se nos respete, primero nosotros tenemos que empezar a respetar lo nuestro. Y eso es un mensaje que día a día y sobre todo en este medio, en Televisión Canaria, tenemos que ir metiéndole en las venas y en la cabeza a todo el mundo. Por eso, cuando vayan a una fiesta, fíjense bien que tenemos muchísima bibliografía para fijarnos, tenemos muchísimos dibujos, fíjense bien y vayan. Como Dios manda ir a una fiesta bien vestido, será que sean bien vistos. Así que ya saben. Dios mío, cada vez que llega el final de los programas tengo ganas de coger un cuchillo y cortarme las venas, pero ¿por qué si nos estamos pasando tan bien? Bueno, antes de despedirme me gustaría que Madalena, que está por ahí bailando y de todo en este... Madalena, ven conmigo para acá, vamos a dar un aplauso a Madalena. Ven para acá, muchacha. Ven para acá. Ay, Pervis, estoy chiflada. Oye. Ay, que estoy chiflada. Prométeme, por favor, que os arreglaré este traje. Mira que sí, hombre, que yo le hago un volante. ¿Te lo has pasado bien? Mira, patático, Pervis. Ay, pero qué bueno ha estado esto. Hoy te has portado como un caballer. ¿Sí? Te lo has mandado, ¿eh? Te ha gustado. Mira, bailemos, cantemos, los divertemos, los emocionemos. Una jartada vino. Eso es verdad. Ay, mi madre. ¿Y de comida? Ay, Pervis de comida, ya la hemos comido. Pero mira, eso es verdad, de comida que todo el mundo se ha jartado. Este mago que está aquí se ha jartado es un mago jarto, ¿eh? Ahora más gordito. Mira, te vuelvo a ver el sábado que viene. Pues no sé. A según cómo te portes. Ya, falta poquitos días para el sábado. A según cómo te portes. Pero mira, aprovecha, mujer, y tú que eres tan sentimental, dedícale a todo el público que nos ve un feliz día a Canarias. A ver, mira para aquella cámara. ¿Cuál es el aparato mío? Aquella, aquella. Mira para allí y dedícale a la gente lo que salga de tus entrañas. Mire, me podéis abrir en canal, para que veas que el corazón se me va a estrellar. Para darles las felicitaciones al chimpiélago canario. ¡Que viva, carajo! ¡Que viva! ¡Gocen, gocen! Bueno. No ha sido tu mejor felicitación. He visto otras más sentimental. Pero, hombre, por Dios y la Virgen. Te he visto otras. ¿Qué más te doy, perdi? Te he visto otras que te has enmerado un poquito más. Bueno, a ustedes decirles que ha sido un placer. Tenemos que abrir ese pequeño paréntesis de agradecimientos. En primer lugar, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por hacer posible que esta noche hagamos esta noche de taifa desde este marco, como suelen decir por ahí, y no me gusta mucho, pero bueno, incomparable, en la calle de la Noria, justo debajo de la torre de la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Al Ayuntamiento, muchísimas gracias. También, por supuesto, a nuestras muchachas y a nuestros muchachos, bueno, muchachas, los dos que tengo por aquí, y muchachos de La Parranda, las tres cuartas, que es verdad que nos han regalado una noche mágica y memorable. Chicos, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, a los cantadores, nuestros cantadores que han venido de cada una de las islas. Muchísimas gracias, chicos. Son creme de la creme. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué decirles? Que mañana es el día grande de nuestra tierra. Un día en el que, independientemente de sentimientos políticos, históricos, culturales, deportivos, de la índole que ustedes quieran, mañana es un día para revalidar el amor por nuestra tierra, para decir muy alto, dentro y fuera de Canarias, que somos isleños, que somos Canarias. ¡Viva Canarias! ¡Viva Canarias! ¡Viva Canarias! ¡Viva! Paisanos, feliz Día de Canarias. Y nos vemos el próximo sábado en Noche de Taifa. Muy buenas noches y hasta el sábado. ¡Rico de San Nicolás! ¡Cuántas paranzas me debes! ¡Cuántas meadas me echado al soco de tus paredes! ¡Rico de San Nicolás! ¡Cuántas paranzas me debes! ¡Cuántas meadas me echado al soco de tus paredes! ¡Con el silbo alto y claro! ¡Otro de la fuente! ¡Viva Canarias! ¡Cuántas paranzas me debes! 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 Como el amor de la fuente Desde una orilla a la otra De la bronca, bronca, bronca Se comunica mi gente De una orilla a la otra Se comunica mi gente Y si no se le quitan bailando Los dolores a la tabertera Y si no se le quitan bailando Dejala que se aburra y se muera Y se muera, y se muera Los dolores a la tabertera De las siete y las canarias El hierro es la más pequeña El hierro es la más pequeña Pero no hay cosa más grande El corazón de una reña El corazón de una reña El hierro es la más pequeña Amor, amor, amor Amor a todas horas Y dicen que el matrimonio Es un castigo que da el demonio Canario, hombre de lucha Hoy tu tierra Tu tierra te necesita Canario, hombre de lucha Hoy tu tierra Hoy tu tierra Canario, hombre de lucha Tu tierra te necesita Canario, hombre de lucha Canario, hombre de lucha Canario, hombre de lucha Si está muerto Si está muerto Resucitar Canario, hombre de lucha Que tu tierra le necesitan El zurrón del gonfio yo lo traigo aquí El que quiera gonfio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurrón del gonfio yo lo traigo aquí Quiere que te ponga la matilla blanca, quiere que te ponga la matilla azul Quiere que te ponga la recolorada, quiere que te ponga la que sabes tú La que sabes tú, la que sabes tú Quiere que te ponga la matilla blanca, quiere que te ponga la matilla azul ¡Viva Canaria! ¡Viva! ¡Viva Canaria! ¡Viva! ¡Viva Canaria! ¡Viva! Siete estrellas brillan en el mar Ven a huarero y tamarán Y de roga cae a chinés A solanza y cómeda también Aquí siete islas canarias Con el grito de ida de guardia Son siete hermosos corazones Que valvinarán mismo con pan Y siete islas canarias ¡Viva Canaria! ¡Viva Canaria! ¡Viva Canaria! ¡Viva Canaria!